que le resbaló, resbaló Paco Torres, atención Botero, atención, puede ser el de Pumas, gol, a los Pumas, y un resbalón de Paco Torres, que hubiera podido controlar fácil, nace la jugada de Pumas, que se pone 1 por 0 Beto. Aquí ya viene David Toledo, el servicio, y Botero, ve perfectamente al parejita. Esta jugada, aquí podría ser todos los Pumas en el área, Jiménez le pegó directo, gol, 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 del América, una desviada de la defensiva, y ahí está el gol del empate de las Águilas del América, que prenden este Estadio Azteca, uno por uno, Beto García hace, parejita con el centro, remate, gol, de los Pumas, gol, Marioni, igualmente Marioni ese gol, y pone al frente el equipo de los Pumas de la Universidad, esto está, dos goles a uno, Ricardo Salazar. Y cómo no lo va a festejar, Bruno, de esta manera, porque no son los Rondos, no tenés la propiedad, pero tenés la propiedad, pero tenés la propiedad. Ahí está el disparo, en tiro libre directo, le da yo el gol de Castro, Castro es el que le pega, sorprende a todos. Se abre el seco y le disparó, un desmío, mamita querida, Miki lo intentó, rebotó en un hombre y la pelota, se abre el boquetón, en lo que Quintero recibe, asentió en Miki nuevamente amagaba, y servicio, la media vuelta, 0 y 2 para el América, en el barrio dicen que el que perdona pierde. A un finalista, Cortés poniendo en el juego, cabezazo, mamita querida, Fumperudo, momento Pueblo, momento Pueblo, dice el árbitro, Fernando Aguilar. Sigue Víctor Ismael, va a encarar la marcación, allá va, falta ya este cartón y se va a ir Samudio, y se va a ir Samudio, que Pablo Aguilar, es Aguilar, es Aguilar, Pablo Aguilar. Aquí la situación era distinta, el lado izquierdo defensivo del América era el compromiso. A ver ahora, Miki Arroyo se metió al área, Arroyo, la pelota suelta y recibió gran apoyo de Fidel, que va a meter el servicio para el Real Ángel. ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! 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 La gente loca de la emoción, dice la canción. Mirámonos todas a Samudio. ¡Sosa va afuera! ¡Samudio para afuera! ¡Atentos todos a los cartones, allá con Javi Sol y con Gidrana Leinke! De entrada, donde está Rando. No le haga falta por atrás, sigue Sosa, abre muy bien a donde no hay fuera de lugar, solo por izquierda, Fidel... ¡Gol! 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 ¡Aroba! ¡Dos a cero! Se apoyó bien, rápido, a tiempo, en Sosa. Servicio en remate de Lalo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Un poema escrito con una pelota! ¡Un gol para el marcar! Pues ya, justamente ahora dice el árbitro, que la pelota no... ¡No rueda más! ¡En la cancha de las Tecas, semifinales de ida, en la América cero, los Pumas tres! Parecía mano de Zambuesa, la tiene Javi Cortés, va a ser el primero de los Pumas... ¡Gol! 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 ¡De la Unón! Se equivocó en sector defensivo en América, no salió bien, la pelota le tocó en la mano, Rafa, a Rubén Zambuesa, y de ahí se deriva el primero de las Águilas. Por tanto de gol, es un grave error, Zambuesa en un saque de vándalos, toma muy mal parados de manera increíble, pero después hay que destacar lo que hace Ludueña, ahí la tira. A golpear esta pelota en el tiro libre, Osvaldito Martínez, dos en la barrera, es una situación muy... ¡Gol! 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 ¡R-J-9! Retumbó el gol ya al 25, y al 26, Rafa, retumbó al Azteca con el gol del empate, ahí lo tienen. ¿Se antoja Enrique para un disparo desde ahí o hay que buscar una doble jugada? Ese es ideal, para mí ese es ideal, ¿por qué? Porque están muchos jugadores tanto de América como de Pumas El portero no ve la pelota Y ahí tiene oportunidad de hacer ese chanfle que te baja en cualquiera de las dos esquinas Está tapando todo ¿Qué situación tan curiosa? Uno solo de América en la barrera Osvaldito Martínez, ahí va Rubens ya Es el derechazo de Ludoñe, golazo ¡Golaz! ¡Golazo! ¡Una sinfonía visual! ¡Un poema escrito con un balón! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Aso, aso, aso! ¡Golazo, dije! ¡Golazo, aso, aso! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde y cómo estamos? Se ha colocado muy bien El pelotazo largo Ojo a la cobertura del topo Valenzuela Puede hacer jugar al arquero Se complicó ¡Sí! Y... ¡Gol! 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 ¡de los Pumas! ¡Gol! Una pelota entró con lentitud, con parsimonia, con agonía, como si fuera una lágrima que se desliza por la mejilla de una mujer. Está ganando y creo que Pumas ha liquidado el partido, Risto. Está liquidado. Fíjate, tan fácil el balón que le puede sacar. Le roba balón de un despeje. Está con la información y mire Roger. Atención, la perdieron en la salida. Roger adentro. Y ahora puede ser el primero. Roger busca la derecha. ¡Penalty! ¡Penal a favor del Club América! Desde los once pasos, Emanuel Aguilera en uno de los penales más importantes de su carrera. Acá en el Estadio Azteca, con su gente, contra Tarabera. ¡Atención, Aguilera le pegó! ¡Gol! 16, Julio González, el guardameta suplente. Rogero de Oliveira, que ya reaparece. Cristian Batocchio, que reaparece también. Diego de Oliveira, José Galindo, Marco García y Alec Álvarez. ¡Al almoso centro, Washington! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pumas sueña! ¡Pumas se eleusiona! Y un analmozo, que metió un servicio de surda espectacular adentro del área. Para que Washington Corozo la tenga que empujar. ¡Pumas en el Estadio Azteca! ¡Está un gol de la clasificación! Se escucha el Vamos América en el Estadio Azteca. Pelotazo largo. Henry Martín intenta ganar antes Ortiz. Pelota que ahora tiene Álvarez. Tocando hacia adelante. ¡Atención, que viene Mosso! Y esto puede ser de Pumas. Esperan tres adentro del área. ¡Baron como para Washington! ¡Gol! 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 ¡Otra vez al almoso! ¡Centro para Washington Corozo, que de cabeza! ¡La manda a guardar! ¡Le da la remontada en el Estadio Azteca en América! El de Guayas en el Ecuador. Tocó para Eric Lira. ¡Otra vez Leo López! ¡Moso con el centro! ¡El remate! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Lo metió Meditao! ¡Y gol Meditao! ¡Con un pie! ¡No! ¡Con dos! ¡No! ¡Con tres patas en el Pumas! ¡En las semifinales! ¡Gol de Meditao! ¡Libran los aficionados Pumas! La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gol de la Liga MX!